El presidente de la organización México SOS anunció que sería a cargo de la defensa legal del soldado que presuntamente ejecutó un civil en un enfrentamiento en Palmarito, Puebla, el 3 de mayo. Puso esto en su Twitter, dice, entre otras cosas, pues no permitamos las injusticias, hagamos la diferencia. Le agradezco mucho a Alejandro Martí que nos tome la comunicación. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Qué gusto saludar. Gracias. Igualmente, ¿qué significa esto? Defender a un soldado que vimos presuntamente asesinar a un civil indefenso y sometido en un video que conocimos hace unos días, Alejandro. Bueno, sí, qué bueno que mencionas, Azucena, que es presuntamente asesinar, porque también el video no es del todo claro. Pero bueno, finalmente lo que yo expreso es que estoy dispuesto a defender a este soldado junto con un equipo de abogados que están conmigo, que lo quieren hacer en forma gratuita. ¿Por qué lo hago? Pues un poquito por indignación, Azucena. Cuando esto sucedió, pues en todas partes, en redes sociales, en la televisión y en todas partes decían, soldado da tiro de gracia a una persona que todos conocemos, por ahí se filtró que era un campesino. Y bueno, pues la verdad, pues Miguel no es un campesino, es un maleante, como todos que trae su chaleco antibalas, venía en su BMW blindado, etcétera. Y bueno, yo finalmente lo que digo, Azucena, es lo siguiente, estamos compitiendo ya en un momento dado en que cualquier cosa que los mismos criminales nos pasan, porque ese video, pues ese video de donde salió este evento, pues fue una emboscada que pusieron y además, bueno, pues está filmado por ellos mismos, ¿verdad? Muy, muy filmado, por cierto. Ahora, Alejandro, déjeme hacerle dos preguntas. Primero, ¿el ejército está enterado de esta defensa? ¿El soldado está enterado? ¿Hay comunicación? Es decir, ¿está en marcha? No, yo puse mi oferta y estoy dispuesto a hacerlo. De acuerdo, ahora falta que el soldado me diga que lo acepta. Yo por lo pronto, yo por lo pronto, y yo estoy seguro que el secretario general, si el juego, está enterado, porque pues recibe toda la información, yo creo que en su momento se comunicarán conmigo, porque como tú sabes, ahorita la Procuraduría General de República está analizando todo para ver si tiene méritos de acusarlo de alguno de los delitos que bueno, todo el mundo ya menciona. Y en ese momento, pues estaré yo dispuesto, si me lo piden, hacerlo. Ahora, vimos en una primera parte que presentamos y revisamos con el material que se tenía, cómo pues un soldado es asesinado por la espalda, también por un delincuente en un momento de mucho estrés. Pero este video que estamos viendo ahora en pantalla muestra la escena en donde hay una camioneta blindada, ya lo hemos revisado, solamente hay soldados en esta zona, hay uno que se acerca, porque no había más, no había policías, no había otras personas que se vieran en este lugar, Alejandro. Y bueno, pues el soldado le dispara a la cabeza. ¿Estamos ante el escenario de ojo por ojo y diente por diente? No, lo que pasa es que tampoco se ve ni qué soldado es, y si es un soldado o es alguien que se disfrazó de soldado. La verdad es que a mí no me gustaría, vamos, emitir un juicio hasta que no tenga una legítima defensa. El soldado haya testigos y hay las indagatorias. Lo que me indigna muchísimo es que ya casi lo estamos sentenciando públicamente a esta persona que pues debe estar pasando los pobres días de su vida, aparte de ese día, que ese día, pues como tú lo viste, sucedió un día horrible. Terrible, terrible, claro. Lo reportamos luego, bueno, días después se dieron a conocer estos videos, efectivamente, pues con la intención de evidenciar a los militares. En caso, digamos, hipotético de que se comprobara que sí es un militar, que sí accionó su arma contra este civil, aún así hay un escenario de defensa, Alejandro. Sí, bueno, claro, bueno, a ver, perdón, el único que lo puede comprobar, Azucena, es un juez. Entonces, yo creo que si la Procuraduría de la República encuentra méritos para que eso sea, bueno, pues yo, lo que yo estoy proponiendo aquí y en lo que estoy dispuesto es que tenga una legítima defensa. Si ya el juez dice que fue esta persona, porque además no se ve esta persona, sino se ve una figura no muy clara, pero si a pesar de eso se demuestra porque sus compañeros dicen sí, él fue, etcétera, 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 yo por lo menos tendré la satisfacción de que tendrá un juicio justo, porque así es lo que yo peleo como activista, que precisamente todo mundo tenga un juicio justo y que no se le estigmatice a un soldado y mucho menos a nuestros soldados, que han puesto un esfuerzo enorme las Fuerzas Armadas para poder seguir en esta trágica lucha contra el narcotráfico y las bandas. Entonces, que sepan los soldados que también los ciudadanos, pues queremos apoyarlos. Si salen culpables, bueno, pues salen culpables y yo sería incapaz de... Bueno, además no tengo ni las facultades. Bien. Pues Alejandro, estaremos atentos si hay una respuesta por parte del soldado o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias, Alejandro Martí, buenas noches. Gracias, Azucena, buenas noches.